Era algo normal, pero el que no graba estaba dando rodillas cuando empezó esa pandemia. Ahí ellos querían soltar los discos, Hacker se puso enemigo mío y de todo. Ay, es verdad, ¿y por qué? Pero después hablamos y él entendió, ¿me entiendes? Porque yo grabo un disco contigo y si yo sé que el disco no va a aprender, yo mejor no lo suelto. Yo tengo que hacer la vaina bien hecha, o mejor no lo suelto. Por eso que los discos míos andan pegados, góticos andan pegados. Normalito, la con ella no es tuya, con 13 millones de views, háganlo ustedes. Buenas, buenas tardes, gorillo. Les hablan con el fenómeno. Guau, manito, roche. Óyeme algo, loco. Antes de comenzar la conversación, yo quiero que tú mismito busques por las redes cualquier comentario que yo diga que yo soy enemigo tuyo. Tú sabes que ese futuro es tuyo y mío se hizo y yo me quedé callado y todo el que me venía montando el código de eso. A lo contrario, yo lo que lo paraba y le decía que no, 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 ya me manda con eso, con el Guau. ¿Qué fue? Ya me manda con eso. Y yo no ando en la aventura, tampoco raneando, porque yo fui para la alcaldía como dos o tres veces. Te tiré como cinco o seis veces. Y tú no me contestabas y aún así me quedaba callado. Según que pasó el tiempo con el tema, pasó el tiempo y después tú sales diciendo que yo estoy enemigo tuyo. Pero como un amigo tuyo, loco, si yo a ti no te hablo en mal, ni en bien, ni te comento palomarías como muchos lo hacen. Tú sabes que ese futuro es tuyo y mío pasó y no fue conmigo que tú te comprometiste. Fue con el público, loco, porque el público era que estaba esperando eso, no tanto yo, porque tal vez yo lo esperaba. Pero no con la emoción que un público lo estaba esperando, que eso tú lo sabes. Entonces me siento raro, loco, tú diciéndome, ha cortado el enemigo mío ahora. Te toque que la pandemia y me queda bien que da rodillas por ti, eso yo lo entiendo. Pero yo no doy rodillas porque a mí nadie me va a poner un caramelo en la mano como que yo soy un niño. Yo no soy un niño, va. Ahora, yo respeto por encima de muchos, altita. El respeto que yo tengo hacia ellos, ellos no lo tienen hacia mí. Tú sabes por qué? Tal vez por falta de sonido, por falta de pampareo, lo que el otro quiere hoy en día. Pero como te dije, hermanito, yo, 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 yo nunca he dicho que te tengo odio ni a ti, ni a ningún talento urbano. Y menos a ti, porque alante de mí tú eres nueva escuela. O sea, un talento viejo odiando a uno de las nuevas. Eso se ve como muy ridículo, ¿me entiendes? Entonces, espero que te vaya bien, mi lego, y que te siga yendo más bien de lo que te están yendo. Como te dije, respeto por encima de todas tus palabras que tú digas, ¿me entiendes? Te respeto, pila, y dale, y dale con Dios, Roche. Sigue metiendo manos así, pero no vuelva, no vuelva a culpar a nadie de una enemiga que no tiene contigo. Porque cuando pasa eso, uno a uno se pone neutro. Pero, ¿qué pasó ahí si yo a ti quiera nunca? Diría yo que tal vez tú dijiste eso. Por los comentarios que te han puesto, que hay mucha gente que te comentan vainas y me lo etiquetan a mí. Y tal vez tú estás diciendo eso para limpiar ese criterio. Hacker se quitó enemigo mío ahora. Pero no, loco, enemigo tuyo no soy ni lo voy a ser. A mí tú no me has matado una familia ni me has dado un golpe. O sea, contigo yo no me siento tirado y nunca lo voy a atar. Mete manos que tú eres psicópata y yo soy otro. Que no se diga más que yo voy a ti.